Continuamos con una nueva entrega de la serie Visitando mi colección, iniciativa de la Red de los Museos Municipales que nos permite conocer y analizar en detalle sus colecciones. Hoy nos ocupamos del óleo La Torre de la Parada, realizado por Félix Castelo y datado hacia 1636, un depósito del Museo Arqueológico Nacional en el Museo de Historia de Madrid desde 1926. En esta obra se representa la Torre de la Parada en el Monte del Pardo, uno de los reales sitios, aquellas residencias palaciegas que desde la llegada de los Austrias se concibieron como lugares de descanso alejados del Alcázar. Algunos de ellos se utilizaron además como cazaderos y este es el caso de la Torre, una pequeña construcción convertida en pabellón de caza donde los reyes y su séquito podían descansar tras las jornadas cinegéticas. Al valor iconográfico de la Torre, la arquitectura como símbolo del poder de una dinastía, se une el del paisaje, una panorámica del pardo que quedaba excluido del espacio de la Torre por las tapias que la limitaban y aslaban del extenso monte. Al fondo, un perfil azulado insinúa la Sierra de Guadarrama y se une con los pardos de las encinas que salpican la sierra. Otros reales sitios en los alrededores de la Sierra de Guadarrama o cerca de Madrid también tuvieron la función de pequeñas casas de descanso. Una de ellas fue la Casa de la Nieve en el puerto de la Fuenfría, conocida también como Casa Eraso, cerca de Balsaín, a una legua de Madrid, donde además de para guardar la nieve de los neveros cercanos, Felipe II la concibió para comer y descansar camino hacia el Palacio de Segovia. Era una construcción con aire de cabaña, austera y no exenta de pintoresquismo, como podemos ver. Cercano al Escorial, el Campillo fue en origen un pueblo que quedó adscrito al Real Monasterio, al convertirlo Felipe II en lugar para la caza en 1596 tras expulsar a sus habitantes. El antiguo Palacio Fortaleza del Campillo fue remodelado, presentando el aspecto de un recio torreón. En este otro óleo con una vista del Campillo que se conserva en el Museo del Prado, se ven el torreón en el centro, una granja a la izquierda y una ermita a la derecha. Lugar de descanso cercano a Madrid fue también la Real Casa de Vacía Madrid. Estaba a Tres Leguas de Madrid, construida por Felipe II para gozar de la ribera del río Jarama. El rey solía utilizarla cuando iba a Aranjuez. Era la casa muy bonita y todos sus aposentos en bajo. Tiene jardines y en particular un soto de conejos. También quedan aquí vinculados, como en la torre, arquitectura y paisaje. Vamos a ver ahora la evolución del Monte del Pardo hasta que se convirtió en un lugar para los reyes. El Monte del Pardo se encuentra situado en el centro geográfico de la provincia de Madrid, al noroeste de la capital, extendiéndose al pie de la Sierra de Guadarram. Estudiar el origen de este real sitio nos traslada hasta la Edad Media, cuando este espacio geográfico quedó integrado en la tierra y villa de Madrid tras la repoblación. En aquel tiempo se sucedieron disposiciones legales, privilegios, que defendieron el disfrute cinegético del lugar como una reserva exclusiva de los reyes, que pronto comenzaron a arrendar y acotar ciertas reservas para la caza, frente a los intereses de las propiedades del municipio y de las parcelas de los particulares. Se protegieron entonces algunas especies cinegéticas para asegurar su conservación, y ya en el libro de la Montería, escrito por Alfonso XI, entre 1342 y 1349, se describe el Monte del Pardo como un lugar de caza mayor y menor. En el siglo XIV, Enrique IV, con la corte a un itinerante, compró una de las dehesas de caza del Monte del Pardo y construyó en ella una casa-fortaleza donde alojarse. Esta dehesa recibió el nombre de Dehesa Vieja o Monte Hueco. La Dehesa Vieja o Monte Hueco era un pequeño espacio situado junto al río Manzanares, con límite en una suave loma llamada Atalaya, donde se alzaría más tarde la Torre de la Parada. Aunque reducida, la dehesa se fue imponiendo poco a poco con más derecho sobre el conjunto de las tierras. En los sucesivos reinados, como el de los Reyes Católicos, aumentó la actividad cinegética y la toma de medidas para beneficiar la exclusividad de su práctica a los monarcas. La caza de nuestro Monte del Pardo está vedada, prohibida y acotada. Las otras fincas que rodeaban a la dehesa vieja, como la Trofa, Valderodrigo, Tejada, Dos Hermanas, etc., serán el embrión de los futuros cuarteles en los que se organizó el perímetro del Monte del Pardo. Los reyes de la Casa de Austria, pactando con el municipio de Madrid, fueron arrendando cada vez más parcelas a propietarios particulares. Carlos I, además, derribó la casa-fortaleza medieval y comenzó la construcción del Palacio del Pardo. Una vez establecida por Felipe II la corte en Madrid, se dividió y administró el Monte del Pardo en cuarteles, fijando con linderos un espacio controlado alrededor del palacio con la exclusividad de la caza para el recreo del monarca. La dehesa vieja se definía así como núcleo fundamental de poder desde el que irradiaban una serie de caminos en dirección a los cuarteles, que quedaron entrelazados con ella. Felipe IV aumentó el prestigio del Pardo como monte de caza y compró las primeras de estas parcelas. Con la llegada de los Borbones, en 1714, Felipe V incorpora definitivamente la zarzuela, convirtiéndola en cuartel y ampliando la superficie de la finca en la que Felipe IV, tiempo atrás, había encargado construir el palacio de igual nombre a Juan Gómez de Mora. Crecía la extensión del monte como propiedad real, que cada vez se integraba más en el sistema de reales sitios. Fernando VI dio un paso más y cerró el monte en 1749, convirtiéndolo en coto cerrado a favor de la corona. Se levantó una tapia de 99 kilómetros de longitud, conocida como la Cerca o Cordón del Pardo. Poco tiempo después, la marquesa de Mejorada vendió a la corona la finca de Viñuelas que se integró en el Pardo, una de las adquisiciones de mayor notoriedad por su gran extensión y porque era un soberbio cazadero. Con Carlos III, éste llegó a su mayor extensión, adquiriendo nuevas fincas como la de la Moraleja. Con este rey, el real sitio del Pardo era todo él propiedad de la corona. Carlos IV se ocupó menos de la ampliación por ser poco aficionado a la caza, con la consiguiente falta de conservación que llevó a un deterioro del monte y a reducir las monterías. Este dibujo testimonia el gran momento de expansión que el monte del Pardo experimentó con los primeros borbones, bien a base de compras de terrenos para cotos de caza o por la cesión de fincas como la cedida por el duque de Arco. En las primeras décadas del siglo XIX, el deterioro del real sitio fue constante y exigió una importante modernización en la gestión forestal que se inició en el reinado de Isabel II, bajo los principios de conservación y mejora en la explotación del monte, si bien la reina frecuentó muy poco el lugar. Con la expulsión de Isabel II se decide vender parte del real territorio, en concreto los cuarteles de la Moraleja y Viñuelas, quedando más exiguo el real sitio del parque. En 1875, a la vuelta de Alfonso XII, que frecuentó con asiduidad el Pardo, comenzó una reconstrucción cinegética gracias a las repoblaciones de animales de caza, gamos y jabalíes y la protección de ciervos. Los sucesivos cambios de gobierno y la llegada de la guerra civil lo sumieron en un gran abandono. No fue hasta la década de los 50 cuando el monte del Pardo formó de nuevo parte de políticas repobladoras e hidráulicas. En la actualidad, se han centralizado labores de conservación y mantenimiento de los valores del monte y su administración por parte del patrimonio nacional. Vamos a analizar ahora cómo era aquel cuartel llamado del Prado de la Parada del Rey. A la dehesa vieja se accedía desde el Alcázar tomando el camino del Pardo hacia el norte, en paralelo al cauce del río Manzanares, camino que consta en el plano de Texeira. Llegando por ese camino hasta el monte del Pardo y formando parte de la dehesa vieja, se extendía, algo más elevado, el Prado de la Parada del Rey. Afortunadamente, contamos con este magnífico dibujo realizado por el diplomático flamenco Jan Hermite durante los años de su estancia en la corte de Felipe II. Único e imprescindible testimonio gráfico para conocer la ubicación de la Torre de la Parada. Al fondo de la imagen, sobre una suave loma, se lee Atalaya, al lado de un pequeño dibujo de la torre, en lo que debía ser el lugar conocido como Prado de la Parada del Rey. En el centro, el palacio, y rodeando a ambos edificios la vegetación y algún animal propios de la dehesa vieja, sobrevolando el nombre del monte, el Pardo. La torre distaba unos tres kilómetros del palacio. Fue el aún joven príncipe, futuro rey Felipe II, quien manifestó a su padre el deseo de levantar en aquella loma una torre para su uso exclusivo. Situada al noroeste del monte del Pardo, el espacio de la torre colindaba entre otros con los cuarteles de San Jorge, Los Orcajos, Langorilla, El Águila De norte a sur estaba atravesado por la vereda de la Casa del Águila, que terminaba justo donde se erigía la torre, situada en la salida al sendero que conducía al Palacio Real, señalado con una flecha verde. La construcción de un cuarto propio, aquello era lo que pretendía Felipe II. En efecto, la intención de Felipe II de dirigir una torre no era la de construir un alojamiento más de los que había diseminados por el monte del Pardo para uso de los guardas o albergue de cazadores. Se trataría más bien de un cuarto propio, al margen del Palacio Real que su padre estaba construyendo. Esta decisión del príncipe estuvo motivada, sin duda, por su interés en la arquitectura. En su biblioteca contaba con importantes títulos de esta disciplina, como las medidas del Romano de Sagredo, las obras de Vitruvio o el Tratado de Serlio, que formaban el gusto estético del príncipe. Su torre cazadero debía mostrar el esplendor de una morada regia renacentista. Una vez demolido el viejo castillo, las trazas del Palacio Real, mandado edificar por Carlos I para sustituirlo, se fechan en 1544 y fueron realizadas por el arquitecto Luis de Vega, que casi a la vez planteó las de la Torre de la Parada, por lo que podemos hablar de una uniformidad estilística en el real sitio. La descripción de cómo era la Torre de la Parada de Felipe II nos ha quedado en el testimonio del veedor real Francisco de Luzón en una visita que hizo al edificio en 1548. La obra de la Torre de la Parada es muy buena. Es de forma cuadrada, con una altura de 21 varas, 21 pies de anchura y 5 de espesor en los cimientos. Consta de 5 cuerpos, los cimientos son de sillería granítica, de lo que son las esquinas de la torre, en 3 varas de alto desde el suelo y de ladrillo cogido con cal hasta el tejado. Además de esta descripción de la época, en la actualidad contamos con el estudio de la doctora Araceli Martínez que nos detalla cómo serían el aspecto exterior y la estructura interior de la torre. En el exterior, describe muros de ladrillo, zócalo de piedra berroqueña, e hiladas de sillares en las esquinas. Se remataría con chapitel de hoja de lata sobre una armadura de madera, al que coronaría una bola dorada con una cruz. Aunque se veían cuatro chimeneas, en realidad sólo había una en la capilla y otra en la sala principal. El resto se colocarían para guardar la simetría. En el interior, un piso bajo o planta de andar del suelo que haría las funciones de zaguán y caballeriza, otros tres pisos más y un ático con tres ventanas en cada frente con una balaustrada rodeándolo. Las obras que estaban terminadas en 1549 sobrepasaron bastante el presupuesto inicial según la tasación de los trabajos finales presentada por Luis de Vega. De nuevo contamos con el testimonio del cortesano flamenco Jan Hermite que en su obra El pasatiempos describe la torre algunos años más tarde, en 1590. Era este un lugar muy agradable y ameno y la casa que se había construido allí era muy cómoda y había sido hecha imitación de las de nuestro país. Es bastante bella y aunque es pequeña está bastante bien construida. Sus techos están cubiertos de pizarra y en sus cuatro esquinas se han construido pequeñas torres elevadas. Es cuadrada y está rodeada de un foso sin agua en cuyo fondo hay un vistoso espacio ajardinado adornado con flores a todo alrededor. Techos cubiertos de pizarra. Así se estaba refiriendo el viajero al chapitel que es sin duda un singular y destacado elemento en la silueta de la torre. No es de extrañar que Felipe II en su viaje de juventud a Europa se interesara por las cubiertas empizarradas de las altas torres de los Países Bajos y las incorporara a los edificios españoles. Así, en sucesivos años se fueron sustituyendo las torres de Texas por las de pizarra tanto en el palacio como en la torre. Fue el maestro Gaspar de Vega sobrino y sucesor de Luis de Vega quien lo levantaría en 1566. Sustituyó la antigua cubierta al modo castellano de madera y latón por otra de hierro y pizarra a la manera de Flandes. La armadura tenía un cuerpo intermedio o chavado con aristas salientes de base triangular o limas tesas en los ángulos que formaban el encuentro con los faldones del tejado. Este cuerpo se remataba con una aguja también o chavada de 5 metros de altura terminada con veleta y una cruz que ya tenía la cubierta anterior. Muchos otros edificios que se construyeron en España en el siglo XVII siguieron este modelo de cubierta con chapitel de pizarra. En Madrid otra torre exenta la torrecilla de música situada en el prado de San Jerónimo lo siguió aunque más simplificado que el de la torre de la parada. Hasta aquí la que sería la edificación proyectada por el rey Felipe II. Ninguna otra torre semejante se erigiría en el monte del paro. ¿Qué transformaciones se produjeron en los reinados sucesivos? En el reinado de Felipe IV la torre seguía siendo pabellón de descanso de las partidas de caza del rey. Sin embargo este monarca quiso ampliarla creando espacios para embellecerla con una espléndida decoración y también para poder pernoctar en ella. Juan Gómez de Mora será el arquitecto al que se encarguen las trazas de este nuevo proyecto de ampliación en 1635. Utilizando también el ladrillo y la mampostería se trataba de ampliar la superficie habitable sin tirar la torre por lo que el nuevo proyecto consistiría en envolverla con un nuevo cuerpo de habitaciones como si se le pusiera un guarda infante. expresión que anotó en su diario el corde el conde Ferdinand Arrap embajador de Venecia en la corte española cuando la visitó en 1677 en alusión al armazón de aros que se había puesto de moda para ahuecar las faldas de las damas. Constaba de dos pisos el cuarto bajo y la planta principal. El cuarto bajo contaba con zaguán de acceso un oratorio cocina y despensa al fondo las caballerizas y al oeste un espacio de cuatro habitaciones para reposo del rey y sus acompañantes. Por la escalera se accedía al piso principal que contaba con ocho piezas o habitaciones un oratorio una pieza de cubierto que era un espacio cuadrado que daba paso a este nuevo espacio de habitaciones y una pieza excusada con una puerta que comunicaba con la escalera de la primitiva torre. La galería del rey la pieza tres se situaba al oeste para recibir el sol de la tarde tras la jornada de caza. La pieza séptima situada al este era la de descanso del rey y la más cuidada. El resto de las estancias tenían todas el mismo ancho y variaba su número de ventanas. En el exterior podemos ver la vereda o calzada que permitía la circulación a través del edificio. Realizada con adoquines discurría alrededor de la torre y se unía con la vía principal que conducía hasta la entrada del recinto. Una tapia rematada por dos grandes postigos colocados en eje con el ingreso de la torre delimitaba todo el perímetro capaz de albergar y permitir el tránsito de carretas. Se construyó al fondo una casa de servicio similar a las casas de oficios del Palacio del Pardo con el fin de albergar los pertrechos de caza, coches y cuantas otras necesidades tuviera la servidumbre para realizar su trabajo. La casa de oficios de la torre estaba construida con materiales idénticos a los utilizados en esta piedra berroqueña ladrillo y pizarra para la cubierta. Las trazas se debieron también a gome de mora. Se construyeron en este recinto además de la casa de oficios las cocheras otras caballerizas y una ermita. Esta última no se puede ver en el cuadro pero debía ser similar a la que aparece en el de la casa de la nieve. Recientes estudios han calculado cuáles podrían haber sido las medidas de altura de la torre y se estima que sería de 37 metros en total calculando que el guardainfante mediría 4 metros en el cuarto bajo y 3,50 en el piso principal. Las obras de ampliación finalizaron en 1636 tal como se estableció en el pliego de condiciones. Se ha de acabar para fin de septiembre de 1636 a contento del marqués de las torres y oficiales reales de ella. La ampliación de la torre con el guardainfante de Felipe IV siguió una tipología que también incorporaron otros edificios en Madrid como la ermita de San Antonio de los Portugueses en el Buen Retiro o la ermita de la Casa de Campo conocida como la Torrecilla. En definitiva otras torres gemelas. Existe un palacio en Lombardía, Italia, el Palacio de Monvelo en el que se encontraban cinco pinturas del siglo XVII entre ellas la titulada como La Torre de la Parada que ya presentaba las ampliaciones de Felipe IV. Esta pintura de autor anónimo fechada a finales del siglo XVII pertenece en la actualidad a la colección Avelló y si la comparamos con el cuadro de Félix Castelo observamos que los muros de ladrillo han sido revestidos, las hiladas de granito de las esquinas se han desarrollado hasta el segundo piso, han desaparecido las chimeneas y se han reforzado con piedra los perfiles de todas las puertas y ventanas perdiendo la gracilidad y porte esbelto de la Torre de Castelo que parece más próxima a la realidad de lo que fue la que más idealizada ofrece la imagen de Monvelo. Atendamos ahora a una curiosidad. Si nos fijamos con atención descubrimos en ambas pinturas unos detalles decorativos muy interesantes los relojes de sol que cuelgan de los muros de las fachadas norte y este del segundo piso. En la pintura del Museo de Historia solo se ven tres de ellos dos en la fachada norte y uno en la de Poñito. El autor de los relojes pintados de la Torre de la Parada fue Juan Fernández Gandía y consta que en 1651 se le pagan 158.232 maravedíes por hacer y pintar los cuatro relojes del sol de la Parada. En el de la colección Avello alcanzamos a ver un cuarto reloj en la misma orientación este. Es posible que también los tuvieran en la fachada oeste. Era frecuente colocar estos relojes de sol en las fachadas de los edificios en algunas ocasiones pintados sobre una tabla o lienzo que se fijaban o colgaban en los muros. Era un motivo decorativo y práctico que rompía de forma elegante la austeridad constructiva. También descubrimos otro en la Casa de la Nieve. Pero ¿quién era Félix Castelo? Nacido en Madrid pertenecía a una familia de artistas italianos que vinieron a trabajar a la corte española. Félix fue bautizado en la parroquia de San Sebastián y tenía casa en la plazuela de Antón Martín. A la muerte de su padre solicitó el cargo de pintor del rey pero nunca le fue concedido. Formado como discípulo de Vicente Carducho intervino en la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buenretiro pintando uno de los lienzos de batallas la recuperación de la isla de San Cristóbal por don Fadrique de Toledo. Al año siguiente pintó Teodorico rey godo para la serie de reyes godos del mismo palacio. Es en los paisajes donde este artista muestra una mayor libertad de ejecución y movimiento de la que es buena muestra el que rodea a la torre en nuestro cuadro y quizá por esta razón participara con otros pintores en el encargo para realizar cinco lienzos con temas de paisajes con destino a la torre de la parada. En el museo conservamos otras dos vistas más de este pintor vista del Alcázar y vista de la casa de campo. Pero ¿qué era la caza para los reyes? Desde niños los monarcas eran educados en las artes de la caza pues estaba vinculada con el arte de la guerra entrenando el cuerpo y la mente para hacer frente a situaciones adversas. La influencia humanística que tanto gustaba a Felipe II ahora que ya los reyes no se presentaban en el campo de batalla fomentaba la formación de un caballero instruido y educado en el que se aunaban el conocimiento de las armas y las letras la acción y el estudio. Era el paso del príncipe guerrero al príncipe sabio cultivado en virtudes morales e ingenio. En la galería del rey de la torre de la parada se recordaban los triunfos de las partidas de caza como los triunfos de la guerra en el palacio del buen retiro con varias obras colocadas en sus muros de asunto cinegético. La cabeza de venado de Velázquez tal vez abatido por Felipe IV vistas de cacerías reales e incluso el dios Marte en el que se aunaba su imagen de poderoso dios de la guerra con la de los audaces reyes cazadores. En los tres retratos de Velázquez del rey Felipe IV el cardenal infante don Fernando y el príncipe Baltasar Carlos realizados para la torre de la parada se mostraban como auténticos señores de la caza se los representa en el paisaje abierto del monte del pardo con la sierra de Guadarrama al fondo acompañados de sus perros todos llevan escopeta ofreciendo una imagen majestuosa de quien ha aprendido y está aprendiendo bien las artes de la caza y también las del gobierno en el museo del prado se conserva otra imagen del príncipe Baltasar Carlos como cazador obra del taller de Velázquez ataviado con traje de cazador adulto se encuentra en una estancia con un balcón que pudiera ser la torre de la parada pues delata una vista de un verde paisaje muy parecido al de Elcinas del Parco ¿cómo eran las jornadas de caza de los reyes? con la llegada de las armas de fuego y la carga de perdigones se puso de moda el arcabuz con el que se podía acceder fácilmente a la caza mayor especialmente de aves pues permitieron el tiro al vuelo lo que había sido imposible con arcos y ballestas Felipe IV experto cazador era montero y practicaba también la caza menuda del tiro al vuelo en su retrato la escopeta o arcabuz es de largo cañón obra de los arcabuceros del rey llama la atención su austeridad decorativa sin ninguna talla en los hierros ni en la madera también austeras la vestimenta en colores pardos y oscuros y sin apenas adornos tal como imponía la etiqueta de los austrias la nueva tipología de las armas tuvo como consecuencia la aparición de los perros de parada que se le añalaban el lugar donde estaba oculta la pieza inmóviles hasta que llegaba el cazador y le diese la orden de sacarla para disparar sobre ella los grandes pintores no se resistieron a dejarnos fieles imágenes de ellos a veces como vemos en el cuadro de Velázquez se les cortaba las orejas para que no hicieran ruido con ellas cuando acechaban una pieza procedente de las cortes europeas llegó a España una novedosa práctica de caza no exenta de crueldad fue la montería de telas en la que se llevaba por unos callejones hechos de tela a los ciervos gamos o jabalíes hasta una plazoleta con tribunas de público donde después de agotar a las presas perseguidas por los perros en el recinto los reyes y nobles les daban muerte con una garrocha o lanza una vez que se les había preparado la presa para rematarla Velázquez pintó en este cuadro aquella práctica para la galería del rey en la torre de la parada Peter Snyder representó esta otra montería de tela también para la galería del rey en este caso todavía no ha dado comienzo a la cacería vamos a entrar ahora en el guarda infante de Felipe IV y allí nos encontraremos con un pabellón de arte en 1660 tras la firma de la paz de los Pirineos el holandés Juggens viajó a Madrid como integrante de una delegación diplomática de las provincias unidas durante su viaje llevó un diario en el que describió su visita al palacio del pardo y la torre de la parada y sobre ella anotó atravesamos una zona boscosa de encinas en la que se hallaba el pardo al salir de allí nos adentramos de nuevo en el bosque plagado de venados jabalíes y otros animales de caza en dirección a la torre de la parada que se halla apenas a una legua del pardo es una modesta pero hermosa construcción situada en un alto el complejo presenta una planta cuadrada en cuyo centro se erige la torre el interior alberga estancias hermosas aunque pequeñas todas ellas se encuentran repletas de obras de Rubens están las metamorfosis casi al completo maravillosamente pintadas en una escalera hay cuatro de todas las casas de campo del rey hasta un total de 17 otro día anotaré los nombres en esta bellísima descripción del diplomático holandés descubrimos que la torre de la parada tal vez impregnada del espíritu humanista de los reyes aunó sus virtudes arquitectónicas con las artísticas la solidez física con la belleza interior y quien lo hizo posible fue Felipe IV que decidió convertir su guarda infante en un pabellón de arte entre muchas otras obras el rey encargó 18 vistas de los reales sitios para decorar las salas de la torre los pintores elegidos fueron Félix Castelo que hizo seis Giuseppe Leonardo tres Juan de la Corte siete y un desconocido Pedro Muñoz que pintó dos aunque en el documento que recoge esta información no se dice qué obras realizó cada uno es posible que Felipe IV preparara una memoria en 1636 hoy perdida con la descripción de su proyecto decorativo que reuniría en la torre más de 150 obras proyecto encargado a Rubens que se había convertido en su pintor preferido y el mejor para realizar las pinturas del pabellón de caza Rubens que residía en Amberes aceptó el encargo por medio del cardenal infante entonces gobernador de los Países Bajos si bien dejaría una buena parte de la ejecución de las pinturas en manos de artistas que tenían sus talleres en Amberes se reservó para hacer de su propia mano 14 cuadros de temática mitológica haciendo un boceto de cada uno de ellos de los que hoy solo se conservan seis en el Museo del Prado pintando otros artistas la versión definitiva para la torre aquí vemos los bocetos y la versión definitiva de algunas de aquellas obras junto a los bocetos realizó de su mano varias pinturas que describen relatos de la metamorfosis entre ellos el rapto de Proserpina Saturno devorando a su hijo o Mercurio y Argos en noviembre de 1638 ya tenía terminado el encargo el resto de los cuadros flamencos fueron realizados por artistas como Cornelis de Vos Peter Gowey Erasmus Kenlinus Hordaens Peter Simons o Jan Cossiers fueron en total 53 obras revisadas tal vez por Rubens pero que no quiso firmar por los fallos que pudieran cometer estos pintores también se contrató otras obras de españoles como Vicente Carducho maestro de castelo que para la torre haría cuadros de temática religiosa Velázquez participó con varias obras las tres del rey el cardenal infante y el príncipe Baltasar como cansadores que hemos visto y también las de los filósofos Esopo y Menipo el dios Marte y algunos de bufones Durante el exiguo reinado de Carlos II las visitas a la torre de la parada fueron menos frecuentes y algunas obras salieron de ella En el inventario de 1701 un año después de la muerte del rey ya solo figuraban 85 lienzos en la torre sin que se haya podido encontrar un plan iconográfico un hilo conductor en la decoración de cada estancia de la que no tenemos descripciones ¿Cómo llegó a su fin la torre? Con la llegada de los borbones los reyes prefirieron la granja o aranjuez y la situación de abandono del palacio del par de la torre se incrementó Las pinturas fueron repartidas entre los palacios de otros reales sitios hasta que durante la guerra de sucesión fue saqueada y posteriormente vaciada en su totalidad y abandonada Utilizada como casa de guardas durante el siglo XIX sufrió un incendio que destruyó toda la edificación En la actualidad solo se conservan los restos de la lonja de piedra y las ruinas de la casa de oficios que solo podemos contemplar a vista de pájaro en medio de la soledad del monte Aunque ya solo queda un vago recuerdo de este pabellón donde habitó el esplendor si nos acercamos de nuevo al cuadro de castelo sentimos una armonía sostenida entre la arquitectura y el paisaje todo está envuelto en una calma silenciosa en la que no sucede nada Los criados de la esquina inferior izquierda del lienzo descansan entretenidos en lo que parece ser una partida de cartas las armas bajadas las obligaciones también Los caballos esperan a ser devueltos a las caballerizas o estar preparados para una batida que tal vez no tarde mucho Los perros saltan tranquilos sin estar al acecho todo lo contrario a lo que los pintores flamencos como Snyder o Paul de Vos representaron en plena cacería Unos carros entran ordenados en fila camino de la casa de oficios probablemente cargados de provisiones Una bandada de pájaros casi imperceptible cerca del chapitel apenas logra distraer este momento de reposo de parada en que el bullicio de una montería está a la espera o ya en retirada La torre vigila imponente la espesura de un bosque que albergaba encinas robles chaparros enebros y otras especies arbóreas Los campos también estuvieron cubiertos de plantas silvestres como el jaramago la jara el cantueso la retama o el tomillo A la espesura del monte y su belleza Antonio Machado dedicó estos versos que hacen un fiel retrato de la naturaleza en aquel sitio y tú encinar madrileño bajo el guadarrama frío tan hermoso tan sombrío con tu adustez castellana corrigiendo la vanidad y el atuendo la etiquette cortesana Poesía para la soledad y el silencio quizás fueran estos los intereses de aquel rey prudente para su casa en la naturaleza un proyecto renacentista en aquella atalaya en mitad de un paisaje sin nadie casi convertido en uno de sus delicados jardines palaciales aquí agreste sin fuentes ni laberintos sin ejes de simetría ni parterres y siempre dominando el territorio la torre autoritaria austera elegante íntima alter ego de un rey o la torre de un rey bip呢 de un rey gigиж ás el bus hí gig y gu que